Esta historia es de nunca acabar. Los reclamos no son de hoy. Hace mucho tiempo, un grupo de vendedores ambulantes que se ubican frente al hospital de Tarapoto fueron desalojados. Muchos decidieron seguir vendiendo sus productos, pero de manera formal, por lo que abandonaron las calles y alquilaron locales. Era la única manera de evitar que seguridad ciudadana los desaloje. Sin embargo, aquellos que decidieron por ese camino ahora ponen el grito al cielo porque la informalidad continúa y daría la apariencia que nadie hace nada. En el caso de Doña Rosa García Saldaña, quien alquiló un local por el cual paga, según sus propias palabras, la suma de 2.000 soles mensuales. Sin embargo, sus ventas han disminuido por la aparición de los vendedores ambulantes que se ubican en el mismo parque Fernando Belón de Terri, sin que nadie diga nada. Mi reclamo es que yo era ambulante vendedora frente al hospital. Pero cuando vino el serenazgo nos votó y el serenazgo no cumple con sus obligaciones. Nos dijo que iban a hacer levantamiento de cosas. Hasta ahorita no levantan, no levantan señorita. Y yo me dijeron una sola vez que me digan suficiente. Me he sido obligada a alquilar mi local. Yo mi local pago 2.000 soles mensuales. Pero sin embargo, a ellos no les sacan. ¿Qué hay? ¿Plata por medio? La trabajadora señaló que está cansada de lo mismo. Hace un tiempo había un personal de los serenazgo de manera permanente y nadie podía ingresar al parque y convertirlo en un mercado. Pero eso ha cambiado. Mendina, de verdad. Mendina. Cuando yo llamo, el serenazgo no viene. No viene. Yo quiero que aquí sea permanente un serenazgo. Que el señor Lucho era un lindo trabajador. El señor Lucho, ahorita lo han mandado por el huay, pero el señor Lucho lindo trabajaba. No se vendía de nadie, no dejaba de comprar de nadie. Y ese serenazgo queremos que venga a que vea, pues, el ahorro. ¿Cómo se fuera un mercado, señor Lucho? Continúa la venta ambulatoria en este sector. Pese a que los serenazgos han dejado recomendaciones para que no se coloquen en esta plazuela ni a los alrededores. Sí, así han dejado su recomendación. En la municipalidad no nos aceptaron que... Nosotros queríamos que nos dejen meter en una esquina. No nos aceptaron. Que todos van a ser votados. Pero no, sin embargo, no cumplen, pues, la municipalidad. Yo no me dejo comprar de nadie, no me venden de nadie. Todos somos trabajadores. Pero hay que cumplir la ley. Sí, hay que cumplir la ley. Si para unos toca duro, para todos hay que ser. ¿Cuál sería su llamado, entonces, a la autoridad competente? Yo hago mi llamado a la municipalidad. Que, por favor, pongan cartas en el asunto y manden un vigilante acá para que se cuide, pues, un serenazgo. Se cuide acá profundamente todos los días. Como te digo, el señor Lucho estaba cuidando acá. Lindo era. Para que no haya ventas ambulatorias. Efectivamente, la vendedora puso su reclamo y minutos después, las vendedoras que ocupaban el parque fueron retiradas. ¿Quieres que na paz? ¿Constante sujeiría? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a buscar boatbacar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí más se puede ser muy padre. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal!